Bien, ya faltan cuatro minutos para las cuatro de la tarde y a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Javierni Chirino desde la sede de la Vicepresidencia de la República con información de interés. Javierni, adelante. Así es, muy buenas tardes, Carlos. Nosotros continuamos acá desde la sede de la Vicepresidencia dándole cobertura a lo que ha sido la jornada de trabajo que ha sostenido la Vicepresidenta a propósito de la visita del primer viceministro de Cuba que se encuentra acá en nuestro país desde el pasado jueves. Se trata de Ricardo Cabrizas, quien de inmediato va a dirigir unas palabras al pueblo venezolano. Adelante, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, expresarle nuestra satisfacción por encontrarnos nuevamente aquí en la tierra hermana venezolana. Hemos trabajado intensamente con la Vicepresidenta Ejecutiva del CINJodríguez, con el Canciller Arreaza también, con otros ministros que están estrechamente vinculados al desarrollo de nuestras relaciones económicas y de cooperación entre nuestros dos países. Realmente la visita ha sido fructífera. Es preparatoria de la próxima sesión de la Comisión Intergubernamental, que debe celebrarse próximamente en La Habana, y que en el curso de los encuentros sostenidos hemos podido ratificar la conducta que seguimos en el impulso a la cooperación de los principales sectores que forman parte del convenio de integración económica suscrito por los comandantes Fidel Castro Juntz y Hugo Chávez Frías. Realmente hemos podido confirmar que a pesar de las dificultades que ambos países tenemos que enfrentar, en primer lugar, por el recrudecimiento sin precedentes de las medidas que nos aplica la administración de Estados Unidos tanto a Venezuela como a Cuba, hemos logrado ir avanzando y no retroceder, y no retroceder. Y sobre todo, somos optimistas en cuanto a que, a través de la unión y la visión perspectiva que tenemos, podamos vencer cualquier dificultad que se presente hacia el futuro. Bien, ayer escuchaban las declaraciones del primer viceministro que se encuentra acá en nuestro país, Ricardo Cabrisa, quien daba cuenta sobre lo que ha sido esta visita, que ha calificado como fructífera. Además, ha dicho que ha permitido realizar una revisión exhaustiva de todo lo que tiene que ver con los convenios de cooperación y también ha dicho que se trata de una visita preparatoria para lo que será una jornada que se estará realizando próximamente en La Habana a propósito de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral entre estas dos naciones. Nosotros, con esta información, vamos a retornar el contacto a los estudios, pero antes vamos a continuar escuchando lo que son la intervención que realiza a esta hora Ricardo Cabrisa, quien se encuentra de visita acá en nuestro país. Adelante. Por supuesto, un saludo muy fraternal al pueblo venezolano en nombre del pueblo cubano y la dirección de nuestro país. Realmente nos sentimos muy satisfechos también de esa hermandad que se ha construido siguiendo los legados de los líderes históricos de nuestros respectivos países. Bien, él ha concluido esta intervención con ese saludo solidario al pueblo venezolano, además que se ha afianzado todo lo que tiene que ver con la amistad, la cooperación, esas buenas relaciones que mantiene Cuba y Venezuela. Con esta información es momento de retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.